Jimenita, por ejemplo, es muy querida, es muy linda. Pero ahorita, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Ay, ¿y a cambio de qué digo yo? Por favor. Esta vez nadie me está presionando, oye. No van a tener ni que sacar del país, ni prohibirme estar contigo, nada. Porque esta vez soy yo la que nunca quiere volverte a ver. ¿Entiendes? No cante Victoria porque todavía no he firmado su traslado. ¿Y sabes por qué no he firmado ni vas a firmar? Porque sabes en el fondo que yo soy inocente, ¿sí o no? ¿Y no prefieres que vayamos como al cuarto?